Spanish Maker Camp. Muchos ya habéis oído hablar de ella, otros incluso habéis estado allí y muchos no saben qué ha sido o es. Sobre todo para estos últimos hago este pequeño vídeo. Un par de makers españoles tuvieron la locura de llevar a cabo la planificación y organización de la primera Spanish Maker Camp. Hablaron con marcas como Bosch, Isaline, Quilosa, Ambrose All Sprite, Tag Colors, Comercial Pazos, Gripontolls, Medi General de Medición, Galagar Soldadura, Gui Rental, Weber España, Pierre Clamps, gracias a las cuales se pudo poner en marcha el evento. En mi caso, como en el de la mayoría de compañeros, tuve que pedir vacaciones y cruzar España desde Mallorca. Dos aviones, horas de espera y una maleta cargada de camisas, calcetines e ilusiones. Por fin en vivo. Desde el aeropuerto me acercaron los padres del compañero Joel. Sí, la cosa empezaba en familia, como debía ser esto. Cuando llegué por fin al lugar estaba lloviendo bastante. El tiempo estaba decidido a ponérnoslo muy difícil. Había ya varios compañeros trabajando como leones. Así que me vestí de Isaline y me puse hombro con hombro. En los dos días siguientes fueron llegando el resto de componentes. Los días antes del evento fueron especialmente duros, al menos para mí. Sí, levantamos algo con esfuerzo y el viento se lo llevaba de un plumazo. Sin ninguna piedad. Se cambió la ubicación completamente del evento. Quita, pon, camina mojado, embarrado. No pares. Hay que tenerlo a tiempo y queda poco. Vamos, vamos, que podemos hacerlo. Nos decíamos unos a otros. Se llevó a poner una misma carpa hasta dos e incluso tres veces. Llegaban a veces las once de la noche y parábamos frustrados a cenar lo que maravillosamente el equipo de staff nos había preparado con todo su cariño. Con todo a punto y en contra del sentido común y de lo que en mal tiempo quería, se inauguró en fecha anunciada. Seguía lloviendo a mares. Era brutal. Pero los proyectos anunciados se llevaban a cabo. Llegó un momento en que a veces no recordaba que llovía. Yo simplemente me centré en cortar y lijar partes de la canoa. Me hice paz en el proyecto. Ahí seguíamos trabajando. Y así el resto de compañeros, cada uno en su tarea. Las nubes se empezaban a frustrar. ¿Por qué no paran? Debieron preguntarse. Empezaron a llegar visitantes. No solo de la zona, sino del resto de España. Gente de Valencia, Alicante, Navarra, Barcelona, Málaga y de muchas otras partes. A sabiendas del tiempo imperante. Decidieron que debían estar allí. Que no podían faltar. Incluso hubo un chaval que como fin de viaje tuvo que caminar 15 kilómetros bajo la lluvia para llegar. Pero todos iban llegando. Y todos nos abrazaban al vernos como si nos conocieran de toda la vida. Como si esa amistad ya existiese antes de vernos las caras. Se pusieron a ayudarnos en los proyectos. Trabajando conmigo en esa canoa. Con sonrisas en sus rostros y por supuesto en los nuestros. El sábado, tanto los makers, como los seguidores y visitantes, como las marcas, los organizadores, el pueblo de Marín. Todos éramos un mismo equipo. Y para sorpresa de muchos, sobre todo del horrible tiempo que nos tocó batallar. Esa canoa se finalizó. Ese container taller se finalizó. Esa pintura brutal se finalizó. Esa escultura en madera se finalizó. Incluso el mal tiempo nos dio alguna tregua. Os podría contar muchas, muchas más anécdotas de estos pocos días. Podría llenar horas de metraje. Y echarnos algunas risas e incluso lágrimas. ¿Por qué? Pues porque así son las grandes experiencias de la vida. El caso es que las sensaciones que sentí. Las relaciones que se forjaron. Lo que se logró hacer. Los innumerables abrazos y risas. Eso solo lo podríais entender habiéndolo vivido. Así que si no os pudisteis acercar a la primera Spani Maker Camp. No permitáis que os cuenten la segunda. Esa, vividla por vosotros mismos. Si Dios quiere y el tiempo nos deja, nos vemos en la siguiente.